de la rutina de fútbol. Te saludamos de nuevo, Pablo. Un gusto que estés acá. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Bien? Muy bien, por suerte, sí. ¿Contento con esto de, bueno, se presentó una sola lista? ¿Vas a ser el presidente de la Liga? Sí, muy contento porque logramos algo que no es fácil, que es una sola lista de consenso, con la firma y los avales de los 30 clubes. Entonces, había una posibilidad de otra lista y que se hagan unas elecciones, pero bueno, como yo decía, lo primordial para poder empezar a transformar verdaderamente la Liga es tener el consenso de todos. La Liga en un momento tuvo la oportunidad de empezar a crecer y nos dedicamos a pelearnos entre los dirigentes y a quedarnos en la pelea y no aprovechar ese momento. Yo creo que ahora tenemos una posibilidad importante y lo fundamental, lo primero es lograr la armonía dentro de la Liga, entre los dirigentes, que todos juntos tiremos para el mismo lado, que busquemos los mismos objetivos, que nos dediquemos a trabajar y, bueno, esa tendría que ser la base para empezar a cumplir los objetivos. A ver, en función de esto que decís, digamos, de la armonía, ya es un primer paso, un avance, el hecho de que haya consenso o unanimidad, fue por unanimidad, el hecho de elegirte a vos como referente de la Liga y a su vez un espaldarazo que implica una responsabilidad importante. Sí, obviamente. La responsabilidad está en el cargo, está en representar a la muchísima gente que hoy participa de la Liga Correntina. Por ahí no nos damos cuenta, no tomamos magnitud, pero la cantidad de gente que participa, que juega al fútbol en corriente y que está dentro de la institución es mucha. Tanto chicos, juveniles, primera división de hombres y también primera división de mujeres. Es mucha la gente a la cual la Liga le termina dando un servicio, porque en definitiva es eso, de organización y todo un servicio a la hora de hacer un carnet o cualquier trámite que se hace dentro de la institución. ¿Tenés un número aproximado de la cantidad de gente? No, hoy no hay un número aproximado porque también eso va de la mano en la falta de modernización que tiene la Secretaría de la Liga. Es decir, ese es uno de los objetivos que yo tengo para cumplir este año, tratar de modernizar la Secretaría, de incorporar los pagos electrónicos, la digitalización de firma, que ya el chico, si ustedes pasan ahora por la sede, porque está por San Luis casi Bolívar, van a ver mucha gente afuera haciendo colas y es porque el trámite hoy es engorroso, eso genera mucho malestar por ahí entre el personal y también la gente que viene a hacer un trámite, porque si te falta un papel el trámite ya no se puede iniciar. Si nosotros entendemos el contexto, la mayoría son gente que vive afuera de las cuatro avenidas, no en el barrio de Campacuá. La pandemia se me ocurre que pudo haber trancado también un poco eso, ¿no? Sí, obviamente, la pandemia retrasó todo, pero nosotros tenemos que lograr esa modernización para que el chico o la persona o la mujer venga con el trámite prácticamente finalizado, para que todo sea mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más transparente también. Claro. Cuando vos hablás de cambio de imagen, ¿es un poco esto? Sí, sí, eso es clave. Eso es clave. La unión lo primero, el consenso para iniciar el proceso, el cambio de imagen de la liga desde la comunicación, desde la gestión, desde mostrar que dentro de la institución hay movimiento, hay trabajo, hay objetivos que se van cumpliendo, mostrar la vida de la liga. La liga tiene todos los días una actividad distinta, ya sea la reunión de asamblea, la reunión de tribunal, las reuniones de las comisiones de femenino, comisiones de infanto, comisiones de un montón de otras cosas. Tiene mucha vida institucional que hay que mostrarla hacia afuera, para nosotros después empezar a generar mecanismos de ingresos. Claro. Que en definitiva es lo que me manifestaban todos los presidentes con los que me reuní, que lo que más le preocupaba era el tema de los gastos. Nosotros en la primera fecha jugamos con un gasto, y a la fecha siguiente nos aumentó el 30% de esos gastos. Imagínate si proyectás eso hacia octubre, que cuando estaría terminando el campeonato. La situación es complicada. Es complicada. Es complicada como todo en el país, en el país inflacionario como este. Exactamente. ¿Y en materia de infraestructura? Bueno, la infraestructura, la Liga lo que hace es alquilar las canchas de fútbol a los clubes que tienen. Corrientes, la capital de Corrientes tiene un déficit en canchas, son pocas, en comparación con otras provincias que son vecinas a nosotros. Pero eso es un problema que lo tenemos hace muchísimo tiempo. La Liga puede acompañar a los clubes en gestionar, pero es una decisión que tienen que tomar los clubes. Es su casa, no es la casa de la Liga. La Liga lo que hace es alquilar los predios para poder disputar los partidos. ¿Y gestionar qué? ¿Terenos fiscales, por ejemplo? Y hay que gestionar el terreno, hay que gestionar después para lograr la infraestructura correspondiente. Es una tarea difícil, es la más difícil de todas. Sí, sí, una imagen así. ¿Por dónde empezarías? ¿Por esto de la modernización? Sí, sí, lo primero es empezar a mostrar el movimiento que tiene la Liga hacia afuera para empezar a generar recursos. Si alguno quiere vender el producto, lo tiene que mostrar, lo tiene que vender justamente eso, para ir a hablar con el sector privado y también con el Estado, para decirle, nosotros somos esto, queremos que ustedes nos ayuden desde este lado. Hay varias propuestas ahí, ponerle el nombre de una empresa al campeonato, transmitir los partidos de Infanto, de Primera y de Femenino por streaming, y darle la posibilidad a los clubes que vendan su publicidad ahí. Un montón de otros mecanismos que, en definitiva, lo que van a hacer es, que es uno de los objetivos, que bajen los costos de las instituciones para que puedan sobrevivir este año tan complicado. Vuelvo a esta idea de cambio de imagen, porque eso encierra mucho, ¿no? Y esto que hablamos fuera del aire de, digamos, un poco dejar de lado esa idea, eso que está siempre latente, que son, digamos, una liga correntina siempre conflictiva, con noticias siempre, digamos, de episodios de violencia. Ahí cómo comenzás a trabajar, digamos, en principio para dejar que esto no ocurra más, que no se repita, me refiero puntualmente a episodios de violencia, y para darle otro perfil. Sí, la violencia es un problema que tiene la sociedad hoy en su conjunto. Y todos los problemas que tiene la sociedad, la liga no va a estar exenta. La liga tiene sus mecanismos de trabajo, nosotros tenemos que dialogar mucho, eso es fundamental. El diálogo es fundamental, la organización es fundamental. La organización hace muchas veces que el espectáculo después sea el correcto y no termine en violencia. Así que eso es clave. Hoy no hay mesas de trabajo, no hay mesas de trabajo entre la seguridad, los árbitros, los dirigentes, todas esas cosas hay que empezar a desarrollarlas y mostrar, como te decía, que en la liga se trabaja, que nos ocupamos del tema, que estamos tratando de resolverlo, no que nos enteremos que hubo un partido importante y que terminó un escándalo. Mostrar todo un proceso de que nosotros queremos que, si hubo un partido importante, el partido se trabajó para que sea bueno y ahí está el producto, que fue bueno. Lo que hay que mostrar, en definitiva, en la liga es gestión y de trabajo, que es lo que nos pasa hoy. Bueno, pregunto desde el desconocimiento. Sí. La liga correntina de fútbol que ya está a un paso de presidir, ¿es solamente de capital o incluye a toda la provincia? No, solamente de capital. Solamente de capital. Son 30 clubes de la capital. Cada liga después del Inter, cada ciudad tiene su liga. La ciudad más grande, sobre todo, tiene su liga. Y todas estamos dentro de una federación provincial, donde la liga de corrientes es la más importante. Y ahí tampoco hoy tiene participación. Yo hablaba con el presidente de la federación, me pedía que empecemos a trabajar juntos, porque la liga de capital es la más importante. Por dar un ejemplo, las liga del Interior tienen 10 equipos como máximo. Nosotros de acá tenemos 30 en primera división. Tenemos 9 equipos femeninos en primera y 6 equipos en la B, femeninos. Y después tenemos muchísimos equipos de infanto-juvenil. Eso en el interior no sucede. Entonces, me manifestaba su preocupación y me pedía en lo inmediato empezar a trabajar. ¿Cómo es el fútbol femenino respecto a otras jurisdicciones, otras ligas? ¿De la capital? Sí, en cuanto a equipos y nivel también. Acá hay muchos. Y uno de mis objetivos es darle una impronta importante al fútbol femenino. Tiene que ser igual al masculino. Hoy está escondido en la liga. Funciona bien, porque tiene un grupo de chicas y de chicos que trabajan en la comisión. Funciona bien, pero juegan escondidos. Juegan en la peor cancha. Y iba a preguntarte también, con respecto, porque hablamos de jugadoras, de mujeres que juegan al fútbol, pero también, y de equipos. Pero también hay árbitros, mujeres a árbitros. Sí, 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 obviamente. La liga tiene un colegio de árbitros. De ahí salen los árbitros que juez dirigen en la liga correntina. Por ejemplo, Néstor Pitana salió de la liga correntina en su momento. Chino Sosa salió de la liga correntina en su momento. Si hay árbitros, eso es una salida laboral importante hoy para un grupo grande de gente, de hombres y de mujeres. Pero fundamental es eso, darle lugar al fútbol femenino. El fútbol femenino hoy tiene, a nivel nacional, a nivel mundial, un impacto muy importante. Es un buen producto para ofrecerlo. Yo creo que tenemos que aprovecharlo. Y el acompañamiento de la familia, porque eso también es muy, es, digamos, te diría que un distintivo la liga correntina. Sí. El acompañamiento de la familia. Bueno, hoy hay un acompañamiento en el infanto juvenil. Lo que pasa es que no se muestra. Todos piensan que se quedan con lo que salen los medios, que es la primera edición, que por ahí hay poca gente, poco acompañamiento, no va la familia, se muestra la violencia. Pero si uno va los fines de semana, sábado y domingo por la mañana, sobre todo cuando juega el infanto a las canchas, va a haber mucha gente, va a haber la familia tomando su mate, pero eso hoy no se muestra. Entonces queda como que, no sé si uno va a mirar un partido del femenino, que juegan a la noche, los fines de semana, va a ver que la cancha está llena. Pero como no se muestra, no se sabe. Claro. Como no se muestra, no se sabe. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un producto que hay que mejorarlo, obviamente, pero hay que también mostrarle a la sociedad lo que es para poder venderlo. Yo creo que ese producto puede venderse muy bien. ¿Vos decís que exhibiendo ese nivel de convocatoria generaría cierto contagio? Sí, no solamente eso, sino mostrarle a las empresas la cantidad de gente que está dentro de la institución. Claro. Mostrarle a una empresa es decir, yo tengo 15.000 chicos y 20.000 adultos. Tienes 30.000 personas, son mucha gente. Y eso multiplicado por 4, y seguís avanzando, y estás pidiendo el apoyo para algo que verdaderamente es muy grande. Lo que sí hay que hacer es que funcione bien. Ahora, vuelvo al tema de infraestructura, porque en definitiva eso son las canchas, digamos. 30 equipos en primera, 9 en el femenino, no te da la cantidad de canchas. Y todo el infanto. Y todo el infanto. No, no te da. Por eso que el infanto hoy juega, hoy tenés chicos que juegan 10 partidos en todo el año, porque son campeonatos prácticamente relampos, porque no hay lugar para donde programarlos. Porque el reglamento de la liga te exige que jueguen un estadio con tribunas, esos estadios grandes, como en el Hilton, en la Libertad, en la Huracán. Sí. No te dejas jugar en campos de juegos buenos, como donde juegan los profesionales. Bueno, una de mis ideas, que es hablar con los presidentes en lo inmediato, es abrir la posibilidad de que los chicos, que el objetivo es que jueguen la mayor cantidad de partidos posible, que ese es mi objetivo. Si ellos coinciden con eso, bueno, tenemos que modificar el reglamento del infanto juvenil y darle la posibilidad a los chicos que jueguen en campos de juegos que son muy buenos, como los periodos contadores, de ASI, de abogados, etc. Sin público, obviamente, sin público, pero con todas las condiciones sanitarias y seguridad que tiene que tener un chico. Pero si el objetivo es que jueguen, tenemos que buscar otros campos de juego, que no sean estos estadios, porque estos estadios en lo inmediato no los vamos a tener. Entonces ese problema lo vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. En lo inmediato no vamos a tener estadios, y los chicos van a seguir sin jugar. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos. ¿Cuándo es el momento de tu asunción? El jueves 28, 21 horas. Jueves 28 de julio, en la sede de la Liga Correntina. Ahí se hace la asamblea. ¿Nervioso? No, 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 para nada, al contrario. Yo jugué al fútbol, la verdad, ¿sabes? Sí. Jugué al fútbol, después fui presidente de Camacuá joven, muy joven, nos miraban mucho de costado. ¿Por ser el arquero? ¿Por ser joven? No, porque arquero. Ah, no, pues viste que hay un perjuicio con el tema del arquero. Sí, hay un perjuicio, pero somos los más importantes. Dentro del equipo, el arquero es el más importante. Exacto. Sí. Te mandas una macana y queda... Exacto. Y es el único que depende el resultado del partido, del arquero. Porque el partido puede salir 0 a 0 o puede ganar. Depende de vos. Perguntará a Javi García. Y bueno, ahí está. Pero eso, no, no, conozco la Liga, los conozco a todos. Estoy hace mucho tiempo ahí, así que... La verdad, un buen desafío, en momentos lindos, así que vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Dónde queda o cómo queda tu querido Camacuá? Camacuá queda con la gente que estaba trabajando conmigo, va a quedar en la presidencia Matías Brambila. Y bueno, quedan todos los chicos ahí, así que va a seguir creciendo, seguramente. Felicitaciones, Pablo. Gracias, gracias. Gracias por venir. A ustedes, gracias. Gracias por la disposición, para lo que necesiten. ¿La comunicación social dónde quedó? Ah, de eso vivo, sería de mi trabajo. No, está bien, pero, digo, aquel trabajo de periodista, aquel... ¿De medios? No, ese no sé, se está un poco abandonado. Bueno, felicitaciones, Pablo. Gracias, gracias. Pablo Alonso, que va a ser el presidente de la Liga...